¿Problemas con que vuestros hijos aprendan las tablas de multiplicar? Pues aquí tenemos un gran juego Bueno, no es un juego, son tres juegos Que dan C ayer mismo Y tenemos Aquí si queréis os podéis ver como nieva ¿Vale? Y aquí son realmente juegos ¿Vale? Necesitas saberte la tabla de multiplicar Para poder superarlo ¿Vale? Aquí tenemos como jugar ¿Vale? Repaso de las tablas Que es para que se vayan aprendiendo las tablas La pecera mágica, el árbol de la sabiduría Y el tesoro oculto Aquí tenéis la explicación de como se juega El árbol de la sabiduría os dejo que lo descubráis ustedes ¿Vale? El tesoro oculto Vamos a tener un pirata ¿Vale? Que necesita coger su tesoro Nos van a ir pidiendo la tabla de multiplicar ¿Vale? Nos van a preguntar Y tenemos que saber cuál pesa igual que el pirata Y ahora pues nos harán una pregunta Uno por cuatro Uno por cuatro Cuatro Y tendría problemas Y evidentemente no pesa igual que el pirata Nos irán dando hacha Según la respuesta Podemos ir cogiéndola Lanzándola Nos saldrán araña Y el escenario pues va cambiando Y vamos aumentando las fases Uno por tres Y nos ha llegado al final Aquí este no pesa lo mismo Y nos han matado Y si no te sabes la tabla Evidentemente no puedes llegar aquí Que es donde empieza el escenario Seis por cinco Seis por cinco Le voy a decir que son treinta y dos Y voy a ir eliminándome las vidas Y aquí es pues donde nos salen las monedas El tesoro Las arañas Y tenemos que buscar la farola mágica Que está al final del escenario Y nos seguirán haciendo preguntas Sobre la tabla de multiplicar Diez por uno Diez por uno Yo voy a decir que son doce Y aquí pues ya se me acabaron las vidas Y que realmente los niños pues estén jugando No me quedan vidas Claro, si no me sé la tabla Aquí tendríamos el repaso La pecera mágica Tesoro oculto El árbol de la sabiduría Y cómo jugar Y en el repaso Pues nos enseñarán las tablas Aquí yo quiero aprender Por ejemplo la tabla del dos Pues le doy a la tabla del dos Y la escucho La tabla del dos Dos por uno Dos Dos por dos Cuatro Dos por tres Seis Dos por cuatro Ocho La tabla del tres Tres por uno Tres Tres por dos Y así los niños pues se aprenden la tabla de multiplicar Que luego decimos Es que el niño no se sabe la No sabe multiplicar Le cuesta un trabajito multiplicar Si no se sabe la tabla Pues claro Y aquí tenemos la pecera mágica Uno por uno Aquí nos van a preguntar La tabla No de forma aleatoria Empezamos desde la del uno Hasta la del diez Y aquí tenemos Distintos vasos Con un huevecito Uno por uno El uno Pues yo sé que aquí hay un pez Y estos son purpos Que se comen a los peces Vierto mi vaso en la pecera Y ya tengo un huevecito de pez Para criarlo Me dan comida Que le tenemos que echar de comer a los peces Uno por dos Cada vez que vaya respondiendo bien Me dan comida Agito mi bolsa Le echo la comidita a los peces Todavía no tengo nada Uno por tres Uno por tres Todavía no tengo ninguno Son huevecitos todavía Pero bueno Uno por cuatro Y ya tengo Aquí una cría de pececillos Que no sé cuál es Hay distintos peces Uno por cinco Y aquí vamos a echarle de comer Y ahí van a comer Los esmallados Se han comido toda comida Uno por seis Mira por aquí Por el fondo va uno ¿Cómo echarle de comer? Uno por siete Y debemos intentarnos Equivocarnos Si nos equivocamos Pues el pulpo Se comerá los peces Uno por ocho Uno por nueve Uno por nueve Me llevo el vaso Hasta la pizarra Y Echamos nuestro huevecito dentro ¡Ay mira! Ya me ha salido un zartarín Aquí abajo Uno por diez Uno por diez Mira ya me ha salido otro Uno de los labios gordos Dos por uno Dos por uno Dos Dos por dos Cuatro Mira ya tengo dos zartarines Dos por tres Dos por tres Dos por cuatro Dos por cuatro Dos por cuatro Si yo me equivoco y digo dos por cuatro Once Eso sería un huevo de pulpo Mira ya tengo otro verde Y además lo hace sin agobio Sino cuando yo le dé otra pregunta Me volverá a preguntar uno Dos por cinco Dos por cinco Dos por cuatro Diez Mira tengo tres zartarines Ahí y uno amarillo Dos por seis Doce Oh me salió un pulpo Y si no quiere que se coman tus peces Pues lo único que tienes que hacer Es estudiarte la tabla de multiplicar Ay mira nos ha salido uno rojo Y ya se la comió el pulpo El pulpo evidentemente también se muere Este es un tiburón O también se la comió el pulpo Y ahí ya se ha ido el pulpo Dos por siete Hemos intentado eso Contesta bien Y listo Bueno pues espero que esto le sirva a los niños Que estoy seguro de que sí Porque estos son juegos auténticos Aquí he conseguido 120 puntos Que si me vengo aquí Me lo pone en mi récord Mi récord es 120 puntos Bueno pues espero que le sirva a vuestro hijo Pondré el link de descarga En la descripción del vídeo Y si queréis saber más noticias De lo que publico y demás Aquí debajo en el vídeo veréis Suscribirse o suscribir Y así tenéis toda la información Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!